Tenemos un presidente que evidentemente, tratando de salvar su pellejo, entregó el país a la agenda supranacional. ¿A la agenda? Supranacional. Supranacional. Sí, evidentemente Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países, a través de los organismos internacionales que ellos controlan, han aplicado una agenda sobre la República Dominicana que ha contado con la complicidad traicionera de Luisa Vinales. Por eso yo dije en una actividad que teníamos el sábado en Santiago, que nosotros siendo gobierno lo vamos a mandar a Luisa Vinales y a todo su equipo, y a todos los traidores, a la justicia, al paredón de los traidores. Un gobierno podrido en corrupción, yo lo he dicho. Pero le ha perseguido la corrupción del pasado gobierno. ¿La de quién? Todas las operaciones, la Medusa, la 5G, la operación, toda. Oye, tú estás haciendo como chico, tú estás metiendo tú mismo en el medio. ¿Y por qué? Porque parecería que ese Ministerio Público, parecería que la corrupción comenzó en el 2012. Porque de ahí para atrás no llamaron a nadie de los gobiernos de Leónel. Entonces la corrupción comenzó en el 2012. Ahora tú sabes por qué no llamaron a nadie de Leónel. ¿Por qué? Porque fueron socios y aliados políticos en el 2020, y socios y aliados políticos en el 2024 también. Son un 5%. Nosotros sacamos más votos que el PLD. Pero no, no, no. Ellos gastaron... No, no, eso no salió. Eso no salió. Ah, ¿y el sistema me va a poner los números reales? Tan como en Venezuela, Maduro, que el que no quiso presentar la cuestión. Y tú lo dudas. ¿En qué paró eso de... Color, visión. De Nuria y el programa que ella te hizo, especial, donde... Dos programas. Dos programas. Uno en primera parte, una en segunda parte. Con cuñada incluida. Sí, sí, con una nota de audio de una cuñada y de aparte de eso te hizo... Donde paran todas las mentiras. ¿Ahí? ¿Dónde? En nada. Y nosotros llevándola a la justicia, para que los tribunales de la República, delante de un juez, ella pueda expresar y reiterar lo que dijo detrás de un juez. ¿Qué provoca la ruptura de relación, tanto política como de amistad, entre Ramfis Trujillo y Roque Espaillat? Mira, aquí estamos hablando del tema de la República Dominicana y de la política dominicana. Y por ende, no me merece un segundo que yo me refiera a un americano que no puede ser candidato aquí en este país. Pero hay que ser, oye, o desquiciado mental, o oligofrénico, o tener una deficiencia congénita de ácido fólico, para tú a un país decirle que le va a poner más impuesto a un pueblo que ya no puede más. Que le falte el aliento, que le falta pulmón para llegar a fin de mes, a la inmensa mayoría de los dominicanos. 80% de los empleados de este país ganan menos de mil pesos al día, hermano. Eso es un hamburger con papa. Sí. ¿Entiendes? Entonces tú le dices que le va a cobrar el más impuesto a esa gente sin tú haber reducido los gastos en un peso. Dice un programa de Santiago, que es a su sodicha los sábados. A un cabello. Ha recibido casi 400 millones de pesos en publicidad en ese año. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Casi 400 millones dice un programa de Santiago. ¿400 millones en publicidad recibió Nuria en este gobierno nada más? Eso dice un programa de Santiago. Y, y... Oye, el que montó el mayor esquema de narcotráfico en la región norte, el narcodiputado Miguel Gutiérrez, fue el que financió una parte no pequeña de la campaña en el 2020. Oye, el que montó el mayor esquema de narcotráfico en el 2020, el 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 narcotráfico en la región norteamericana. Pero allá te agarraron preso y no te querían soltar, porque tú estabas ahí desacatando el orden. Ah, pero ¿cuál orden? En territorio dominicano yo no puedo transitar. Es un derecho constitucional. ¿No te dejaron? ¿Tú te vieron un video? Porque no querían que yo enseñara la porquería de Muro, ni enseñara cómo cruzan los haitianos por ahí. Yo tenía un tiempo detrás de este invitado. Persibal, Persibal, Persibal. Tráeme el hombre. Está tariado el hombre, está de viaje. Estoy por aquí, por el interior. Hasta que se dio. Yo quería que fuera antes de la campaña, esta entrevista. por los números y porque de hecho hicimos una encuesta aquí en el programa y en ese momento pues el partido y el candidato por donde usted estaba aspirando a la presidencia pues se llevó unos números importantes de la comunidad internacional. Y yo dije, bueno, pues quiero tener a este hombre aquí. Y hasta que, no sé, fue Dios que dijo, bueno, pues ya que te tengo ya el rating que tú necesitabas de este año, para que siguen en grande. Te voy a mandar para allá el cobrador. Y aquí lo tengo al lado mío, la bienvenida para Roque Espaillat. Bienvenido, distinguido Roque, cobrador, a alta gama. Les saluda Obadi Camilo y el señor Alex Quesada. Bienvenido. Un placer. Bien encantado de tenerlo acá, cerrando septiembre. Es una figura que, sí, tuvo su despegue y es una buena impresión en el pasado torneo electoral. Y a mí me sorprendió. Yo no sabía mucho de su carrera política, pero veía cómo usted profundizaba en la población. Díganos cómo va... Y hoy me toca la oportunidad en un momento en que la patria está en peligro. Y lo tenemos acá. ¡Oh, sí! Yo creo que partiendo de ahí... Bueno, primero bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Usted es de poco hablar. Y es de poco. No. Usted es más de soltar rafagazo por ahí. No, no. Tú sabes que dice Ecclesiatez que cada tiempo tiene sus cosas y cada cosa tiene sus cosas. Sí, sí. Ah, pues fue Ecclesiatez que me lo trajo. Sí, sí, sí. Fue por Ecclesiatez. Mire, el Movimiento Rescate Democrático es el movimiento que vemos que usted está presidiendo ahora y por el cual está siendo recorrido a través de todo el territorio nacional. ¿Me puede hablar un poquito de este movimiento de rescate democrático? Sí, mira, el nombre lo dice. El nombre lo dice. Nosotros estamos convencidos de que hay que rescatar a la nación dominicana. Que la patria está padeciendo hoy día la peor invasión de su historia. Perdemos la patria a pedazos. Y estamos siendo invadidos por hordas salvajes, violentas y desorganizadas que generan caos, destrucción y graves peligros para la subsistencia de la nación dominicana. Tenemos un presidente que evidentemente tratando de salvar su pellejo entregó el país a la agenda supranacional. ¿A la agenda? Supranacional. Supranacional. Sí, evidentemente Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países a través de los organismos internacionales que ellos controlan han aplicado una agenda sobre la República Dominicana que ha contado con la complicidad traicionera de Luis Abinader. Por eso yo dije en una actividad que teníamos el sábado en Santiago que nosotros siendo gobierno lo vamos a mandar a Luis Abinader y a todo su equipo y a todos los traidores, a la justicia, al paredón de los traidores. Porque es verdad que han traicionado a este país. ¿Por qué? Porque abrieron las fronteras. Él las cerró, es todo lo contrario. Él las cerró por un tiempo y le hicieron un lío porque cerró las fronteras. ¿Y tú te crees ese cuento? No, le estoy diciendo yo. Luis Abinader es un... Mira, Luis Abinader es un tipo con muy poca formación. El presidente de la República. No, la investidura y la grandeza de un individuo la determinan sus hechos y sus valores, sus principios, no el cargo. Donde quiera hay encargos importantes de imbéciles, donde quiera los hay. Sí, pero este no es el caso. No es el cargo, no, es un perfecto imbécil. Claro. Pero imagínate. Era percibible. Pero oye, una persona que delante de todo el país dice que él está comprometido con la transparencia. Cuando donde quiera que tú tocas en este gobierno lo que sale es pus y una pus pestilente. Este gobierno está podrido de corrupción. Pero el gobierno que más ha trabajado y que más logro ha tenido a nivel de justicia independiente. ¿Y cuál? El Ministerio Público. Por igual. Miriam Germán. ¿Y un funcionario de este gobierno que ha sido llevado a la justicia? ¿Enseñame uno? Bueno, el de la Operación 13 fue a la justicia. Ah, el pobre infeliz. Y yo le llamo el morenito de la UTVS. No, el pobre infeliz. Por ejemplo. El quinto ese, sí. ¿Cómo era un pobre diablo? ¿Hay otro diputado preso? Dime, ¿cuál? ¿El diputado de cómo llama este? ¿El narco Gutiérrez? Ajá. Ah, pero ese está precioso en Miami. Sí. Y es una negociación. Aquí han destituido también funcionarios. Ah, pero si lo destituye como consecuencia de un escándalo y de un problema ético, ¿por qué no lo manda a la justicia? Hay como 23. O sea, lo bueno que robase 200 millones y que lo único que te pasa es que te destituya. Es un gobierno podrido en corrupción. Yo lo he dicho. Pero le ha perseguido la corrupción del pasado gobierno. ¿La de quién? Todas las operaciones, la Medusa, la 5G, la operación, eh, eh, toda. Oye, tú te hacías como Chaco Pérez, tú te estás metiendo tú mismo en el medio. ¿Y por qué? Porque parecería que ese Ministerio Público, parecería que la corrupción comenzó en el 2012. Porque de ahí para atrás no llamaron a nadie de los gobiernos de Leonel. La corrupción comenzó en el 2012. Ahora, ¿tú sabes por qué no llamaron a nadie de Leonel? ¿Por qué? Porque fueron socios y aliados políticos en el 2020 y socios y aliados políticos en el 2024 también. Pero ahí hay de Leonel. Luis Leonel. Ahí hay de Leonel porque Díaz Rúa es del equipo de Leonel. No, pero Díaz Rúa lo que tiene en su casa. Y toda la operación, y todo lo de Odebrecht, eso de Leonel. Ah, Dios, pero ven acá. Pues todos están cayendo atrás también a los de Leonel. Pero ¿y qué dice? ¿Qué pasó con Odebrecht? Todo el mundo para su casa, libre de todo cargo. Y no aparecen los sobornados. No, oye, Odebrecht dice que entregó 92 millones de dólares en soborno. Pero no hay sobornado, de acuerdo al sistema. Por eso. Aquí las cárceles son exclusivas para los pobres. Exclusivas para los pobres. Tenemos 25.600 presos en este país, donde el 80% son preventivos. ¿Y tú sabes qué pasa? Cuando le cantan sentencia, 8 años de cárcel, el tipo dice, yo llevo 15 presos. ¿Después qué le dan? Oye, lo condenan a 8, pero le dan la condena cuando el tipo lleva 15 años presos. Y lo condenan a 3, ya lleva 7 años presos. Eso no sirve, aquí no hay justicia. Aquí la justicia es exclusiva como las cárceles para los pobres. Dime un poderoso que está preso. Dime un senador, dime un ministro. ¿Un poderoso? Sí. César el abusador está preso. Pero en Colombia, aquí lo escortaban para que no le pasara nada. Y cuando había un movimiento que entró la D en escena, fuerzas dominicanas que estaban vinculadas y su rol era atacar al narcotráfico, lo protegieron para que saliera. Adelante. No hay uno, oye, no hay un poderoso preso. No, Roque. No me digas no, Roque, no males. Bueno, es que usted me inspira, no vaina. Eso es un apellido de buen nivel. No, pero eso es ciudadano igual que tú. Pues bien, cobrador. Así es. Mira, ahora estamos en una modalidad nueva. Estamos mirando a un haitiano envalentonado. Absolutamente. Ahora ya protesta sin tener capacidad y facultad legal para accionar políticamente, protestar frente a un palacio presidencial, ese extranjero ahora exige. Se envalentona. Hay comunidades tomadas por haitianos también. Incluso esa marcha realizada frente al palacio debió contar con permiso de interior de policía. Y esa gente no fue separada de allí. Entonces ahora también tenemos en el ambiente. El anuncio del Departamento de Estado de acá. Hay 685 millones de dólares para países que acojan migrantes. ¿Qué nos plantea eso? Con esta inacción que estamos mirando. Eso es evidente que hay una agenda supranacional que se está aplicando al pie de la letra en la República Dominicana. Y que lo que busca fundamentalmente es que República Dominicana se eche el problema haitiano encima. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Es una tragedia, oye, es una tragedia nacional que cada vez más los servicios públicos, llámese salud, llámese educación, cada vez son más de ellos y menos de nosotros. ¿Tú sabes a dónde llega el descaro de las autoridades de este país? De que un niño dominicano, cientos de miles de niños dominicanos, se quedan fuera de las aulas. Porque el espacio fue ocupado por otro, por un niño ilegal. Pero que son un grupo de imbéciles, de traidores, que lo que hay que darles es pellejo y cárcel. Pero que también él se está basando en la Constitución que dice protección, que todo ser humano tiene derecho a la educación, a la salud. ¿La Constitución de dónde? De Dominicana. ¿La Constitución Dominicana para quién es? ¿No es para los dominicanos? Ah, pues entonces eso precisamente tiene que garantizar la educación a todos los niños dominicanos. Y se están ganando 300 mil fueras. Sí, pero si de repente hay otros niños o extranjeros en el país en condiciones de que el país le está dando el auxilio porque su estado ya sea está bajo una dictadura o ya sea ha sido un estado fallido y de repente están en un país. Ese país tiene que acogerlo. Así como acogen al dominicano en Estados Unidos, aunque si está ilegal lo deportan o lo que sea, pero lo que te digo es que le dan un alojamiento. Yo soy un tipo calvo, no me trae algún argumento al lado por las greñas. No hay un niño americano, oye, un niño americano que se haya quedado fuera de un aula porque el asiento se le entregó a un niño ilegal. No, porque allá hay muchas aulas, porque allá hay muchas aulas, aquí hay pocas. Hay muchas. Sí, aquí hay pocas. Pero aquí llevamos 40 mil millones de dólares gastados. ¿Tú sabías que un estudiante aquí en República Dominicana sale más caro con el 50, 60% de los países de Latinoamérica? Ese 4% no fue para la educación, sino fue para la corrupción. El deber del gobierno dominicano es proteger a los dominicanos. Jesucristo, un hombre extraordinario que cambió el mundo para siempre, vino aquí a la tierra a predicar qué? No fue el amor. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y cuando subió allá arriba al cielo, ¿a quién se llevó? A los 11 de él que andaban con él. Oh, sí. Primero su gente y luego trató de salvar a todos los demás. Pero en el primer decreto cuando llegó allá arriba, se llevó a sus 11 apóstoles. ¿Quién te dice eso? Que hasta la enseñanza de Jesucristo te dice, primero los míos, primero mi gente. El deber del gobierno dominicano es proteger a los dominicanos. ¿Por quién es que paga los impuestos? Dime quién es que los paga. El dominicano. Ah, y entonces. Obvio, obvio, obvio. Y tú dejas a la familia tuya sin comer porque para dar salud de afuera. Dime que te voy a mandar el tredo a los días. No, 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 no. No, no, no. Lo que pasa es que también no es tan fácil como usted lo dice. Usted sabe que... ¿Qué es lo difícil? A ver. El sistema corrompido que existe no en este país sino en todos los países del mundo. Yo conozco muchos políticos aspirantes ya sea a diputados, a senadores o a la presidencia que van con una idea en la cabeza de querer cambiar el mundo. Y por eso es que mucha gente dice, no confía en políticos porque los políticos te ofrecen y cuando llegan no hacen nada. Y es que se topan con la realidad del sistema diseñado de manera corrupta para que te ata de la mano y tú no puedes hacer nada. Y es posible que todo eso que usted ofrezca llegando a la presidencia no lo pueda hacer porque el presidente se debe a una agenda que es posible, como te lo está diciendo, que es posible que no pueda cumplirla. Sin embargo, eso se queda en promesa incumplida. Y es por eso que yo le digo a usted que la cosa no es una vez tan simple como uno las ve de allá afuera. No me subestimes. Yo sé perfectamente cómo opera el sistema. Y sé perfectamente lo que tú planteas. Y te digo una cosa. Todo el que llega ahí siendo un empleado de las mafias del poder no puede hacer nada. Luis Sabinader, Leónel Fernández y Danilo Medina, los tres son empleados. De los mismos amos. ¿Tú has visto a ninguno de ellos enfrentando a los poderosos de este país? No. ¿Tú lo has visto alguno? ¿Y tú no me has visto a mí enfrentándolos como un simple ciudadano? Sí. Yo te llevé a la justicia el funcionario más grande de este gobierno. Un tal Lisandro Macarrulla. Sí. Uno que dice ahí en una grabación que me entregaron. Ese yo nunca lo voy a dejar pasar. Él dijo que nunca me va a dejar pasar. ¿Dijo? Sí. Porque ellos creen que son dueños de este país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te hizo a Lisandro Macarrulla que tú le caíste arriba? Nada. Se cogieron 495 mil metros de tierra. Una transacción dolosa. 495 mil metros de tierra en la avenida España. A cambio de 39 millones de dólares en obras. Obras que 20 años después no están hechas ninguno. Pero medio millón de metros que valen mil millones de dólares están a nombre de ellos. ¿Y por qué? Es la base naval. Todo eso es la base naval. La curva de la avenida España. Pero como consecuencia de que en esos terrenos estaba la base naval. Hubo que hacer una nueva base naval. En la sección del tanque de Boca Chica. ¿Adivina quién ganó la licitación 001-2010? ¿Quién? Macarrulla. No nos sirve. Tú estás podrido de pies a cabeza. ¿Y qué molesta todo eso? Si esas tierras no son tuyas. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú permites una injusticia. Está abriendo las puertas a todas las demás. Porque a mí me criaron una familia donde 2 más 2 tenía que dar 4. Porque viví en Asia mucho tiempo. Y allá yo vi. Viví. Y sentí. Sociedades que eran más pobres que nosotros. Hace 60 años. Y coincidió del primer mundo. Singapur, oye, que es más chiquito que Moca. Singapur es el 40% del tamaño de la provincia de San Juan de la Maguana. Oye bien. San Juan de la Maguana es 2.5 veces más grande que Singapur. En el 65% de Singapur era más pobre que nosotros. Y hoy está con el mejor sistema educativo del mundo. El ingreso per cápita de Singapur es 4 veces el de Estados Unidos. Y tú sabes cuál fue la foto. El milagro que ocurrió ahí. Apareció un loco. Tigre dispuesto a enderezar la vaina. Un Bukele. Un Lee Kuan Yew. Ahora que es un Lee Kuan Yew. Señores, no hay manera de enfrentar la corrupción. Un Miley. Se debe ejecutar. Oye, mi Lee. La tragedia argentina. Argentina es un país. ¿Por qué que los políticos son una plaga? ¿Tú eres político? No, yo no soy político. Yo soy un ciudadano que estoy metido en el mierdero de la política. No para ser parte de él, sino para secar el pantano. No soy político. Dios me libre. Es un político. Tron es un despolítico. Usted también es un político. Tron tampoco. Yo soy político. Pero oye, Mesto. Porque hay que entender la tragedia que representa. Nos quedamos en Argentina, mi Lee. Hay que entender la tragedia que representan esa clase política. Señores, manden super chat. Oye, mira. Argentina es un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas. Ok. Oye, la riqueza del territorio. 400 millones de personas. De madera y ganado. Sin embargo, casi la mitad de los argentinos son pobres. Explícame eso. Explícame eso. Argentina hace 100 años era una potencia, la cinco potencia más importante del mundo. Por su peso específico. ¿Y qué pasó? Una plaga política que se lo robó todo. No, que implementaron ellos allí de que la gente no trabaja y que ellos lo mantienen. El Estado de bienestar. El Estado de bienestar. Oye, el bienestar para los políticos. Entonces, ¿qué tragedia tenía Argentina? Una inflación histórica. Todo lo que un 54% de inflación al mes. Lo que tú compras hoy en 100 pesos, el mes siguiente es 154. El mes siguiente es 220. La inflación en agosto fue 2.5. Es una evidencia irrefutable de la que los países se organizan. Y este lo vamos a organizar. Y lo vamos a limpiar. Pero aquí te tienen bloqueado en todos los lados. Te la están poniendo difícil. Y tú sigues ahí, ahí, ahí. Pero es el trabajo de ellos. Y el mío es vencerlo. Yo nunca he pensado que ellos me lo van a poner fácil. Pero eso es así. Lo que debe ser. Oye, yo podría pretender que esos medios de comunicación al cual el gobierno le dan 9 mil millones de pesos al año en publicidad. ¿Me van a generar espacio a mí para que yo comunique mis ideas? No. Pero yo sí aquí. Bueno. Yo sí aquí. Saludos para Rafael Percival. Está aquí presenciando la entrevista. La conversación. Aquí hay un compromiso con este país. Lo he dicho miles de veces y voy a repetir aquí. Que este que está aquí de rodillas solas. A mí nadie me compra. Ya me han ofrecido millones de dólares en efectivo. Puesto en los pies míos. Ah. ¿Y qué pasó? Los mandé al diablo. Pero tú tienes que llegar a un momento en que tú tienes que negociar. ¿Negociar qué? Bajarle dos. No, no, no. No. Oye. Si para tener sombrero tengo que empeñar mi cabeza, me voy a quedar sin sombrero. Estoy renunciable. Pero, Don Roque. O sea, tú eres así de verdad, Roque, de entonces. O sea, lo tuyo no es. Mírame la cara. Yo soy un tipo demasiado feo para salir a una pendeja en la calle. O sea, que tú eres así de verdad. Soy peor de él. Bien. Yo no cojo corte. Sí. Yo tengo un compromiso con este país. Dios me metió en esto. Porque a mí nunca me interesaba la política. Dime, ¿qué me puede sumar la política? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú crees que por eso fue que cuando vieron tu crecimiento, fue que empezaron el boicot? Cuando vieron que tú ibas como muy rápido, el boicot. Pero tú eres un veterano y te va a hacer el sueco. ¿El qué? El sueco. El finlandero, el noruego. No, ellos vieron un fenómeno político que estaba despertando una pasión. Una pasión de interés. Dormida durante décadas en el alma nacional. Y dijeron, este loco, lo atajamos ahora o en un año en cabeza de la oposición y hasta nos tumba. Y hicieron su trabajo. Yo siempre estaba preparado. Y ahí surgieron la campaña sucia. Pero claro. Ahora que resulta que la vuelta le salió mal. ¿Por qué? Bueno, porque hoy el cobrador es mucho más conocido que antes de esa campaña y mucho más querido que nunca. El sábado es una muestra de fuerza que no ha dado aquí ningún partido. Fuera de las tres basuras esas que andan ahí. Llamada mayoritario. Nadie había hecho en la política lo que nosotros hicimos el sábado. El fraco, estas son las imágenes de lo que pasó el sábado. ¿Eso fue el sábado? Sí, sí, sí. ¿Y dónde fue eso? En Santiago de los Caballeros. Y busca ahí uno que tuviera 500 pesos en picapollo. ¿Busca? No. ¿Pero vas acá? No. En mil, en mil. No, por Dios. Era gente que fueron a apoyarte así porque creo que el roque es para allá. Hermano, pero en mayo sacamos más de 400 mil votos. El sistema no puso 60 mil. Esa es la verdad. Y tú sabes la mejor evidencia de eso. ¿Ustedes creen que un candidato que de verdad sacara 60 mil votos, le vamos a montar una campaña así? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido? No hay cómo matar a un muerto. Es verdad. Ahora, ellos vieron que sacamos 410 mil. Mira, eso fue en Santiago. Sobre un 5%. Esto fue la cuarta. Nosotros sacamos más votos que el PLD. Pero no, no, no. ¿Ellos gastaron? No, no, eso no salió. Eso no salió. Ah, y el sistema me va a poner los números reales. Tan como en Venezuela, Maduro, que el que no quiso presentar la cuestión. Y tú lo dudas. ¿Y dónde tú crees que tú estás? Sí. Aquí hay las mafias del poder que tienen un componente político, un componente empresarial y un componente comunicacional. Yo no soy gracioso para los medios porque yo el 16 de agosto a las 10 de la mañana y un minuto prohíbo toda forma de publicidad del Estado y de instituciones descentralizadas. Yo soy un tipo así. Usted vive de la publicidad. Yo no puedo ser gracioso aquí y decir eso, pero es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? No me inviten más. ¿Qué es lo que va a hacer? Prohibir terminantemente toda forma de publicidad del Estado. El Estado no está para poner anuncios, ni muñeco, ni pendejada. El Estado no está para eso. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿De qué vivimos nosotros? ¿Tú sabes qué? De lo que viven todos los medios en todos los países del mundo. ¿Cómo? De la publicidad. De un sector privado. Comercial, comercial. Que como tú genera tráfico, retención, el sector privado se promociona contigo. Si tu producto no es capaz de atraer los anunciantes privados, es que tú no tienes un buen producto. Pero, ¿y cómo tú das a conocer? Porque tenemos que mantener. Pero, ¿y cómo tú das? Porque tenemos que mantener este programa con los cuartos de este programa. Pero, ¿cómo mantener el programa? Porque con los cuartos, tú me estás devolviendo lo mismo que te doy yo. ¿Por qué con los impuestos míos que tú... Ah, si tú pagas un impuesto y te damos un millón en publicidad. No, no, no. Tenemos que usar los negativos de 900. No, porque tu sueldo lo estoy pagando yo como ciudadano. Entonces, ¿tú me puedes devolver para estar en publicidad? No, ¿y por qué? ¿Cómo la gente se entera de la obra de tu gobierno? No, Dios, tú sabes. ¿Cuándo sé la obra? En el canal 4, poniendo tú en el canal 4, 24 horas y... Tú sabes cuándo un dominicano se entera de que la salud ha cambiado. Cuando va a un hospital. Y es tratado como un ser humano. Y tiene medicina suficiente. Hay que ponersele eso en un anuncio. Esa es la que yo quería intervenir para eso. Oye, ¿qué obras públicas está trabajando? Haciendo carreteras, bien iluminadas, señalizadas. Hay que anunciar eso. Dime, ¿para qué carajo se anuncia la dirección general de aduana? No, ¿para qué se anuncia la gente? ¿Para callar boca? Lo que hizo el Senado. No, no, no. El Senado de la República hoy recibió la visita de Fuerza del Tal. No, 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 no. Hay que anunciar que el presidente... Es inmoral. Pero... Cuando en un hospital falta un analgésico, votar mil millones de pesos al mes en publicidad. Hay instituciones que sí permitan... Digamos, salud pública... Estamos mal en ese sentido. En salud pública... Estamos mal. Te he equivocado en ese sentido. El sistema educativo necesita... Espérate que te he equivocado en ese sentido. Según yo. Según yo. Que le dio una placa en el conocimiento a Juan de Camilo. ¿Para qué necesitamos esto? Está nervioso. No, espérate. No, espérate. Espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. 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 No, eso va con presión a mí. Escucha, escucha. Ricardo de los Santos se reunió hoy con Giovanni Camilo, que vino de visita al hemiciclo del Senado. No. ¿Por qué pendeja resuelve esa vaina? Esa va... Esa va... Esa va usted en el Senado. No, no le están en contra de que... Esa del Senado. Pero tú vives de la publicidad, yo te paso de la publicidad. Pero esa del Senado, ¿para qué diablos necesito saber lo que hizo Ricardo de los Santos ayer? Dime una que sea necesaria. ¿Para qué? La de salud pública. La de la... Esa, la de salud pública. La de salud pública. Es necesaria. Salud pública. Estábamos en la pandemia. Las campañas. Estábamos en la pandemia. Puede realizar campañas, pero... Por los medios... Sí. Del Estado. El Canal 4. Perdón. No, no. No, no. General. 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 Son los medios del Estado. General. Estábamos en la caverna. Estamos en la época de la inteligencia artificial, hermano. Ajá. El Estado a través de Indoor tiene todos los números de teléfono, todos los dominicanos. Sí, lo sé. Tú le mando un mensajito ahí. Campaña de vacunación ingresa. Ajá. Lo que tú quieras. Nadie va a ver ese mensajito. Ah, es el teléfono. Ajá. No. Es WhatsApp. Es WhatsApp. Y ellos no mandan por eso. SMS y por WhatsApp se te puede mandar. No, SMS ya no se está usando. Y por WhatsApp también se te manda. Llega yo. Tú sabes cómo... Obras públicas. Oye, tú sabes cómo Israel informa a tu ciudadano. Claro, que tú tienes tus ideas y yo tengo las mías. Claro. Yo lo sé. Claro. ¿Cómo tú le informas que este fin de semana obra pública va a darle mantenimiento a los túneles que están en el corredor de la 27 de febrero? ¿Cómo tú lo anuncias para que el público sepa que eso va a ocurrir y ya sepan cuál avenida desviarse? Por ejemplo. Tú coges y mandas un mensaje con un link, con un video a todos los habitantes del distrito. ¿Ya? Gratis. Claro. Claro. No es el problema. Ahora, lo que hay que coger es un periódico que lo lee entre mil gente y la página cuesta 400 mil. Eso sí. La pasa por nada. Eso sí tiene eficiencia. ¿El qué? O un programista de esos que andan por ahí, que no lo ve nadie. Ni el que lo produce lo ve. ¿Qué? Es más ni la mujer ni el marido que lo produce. ¿Qué? Y le mete 300 mil por anuncio. No, 300 mil por anuncio. A la doña tarde. No, eso son 30 mil, 20 mil pesos. No, no, eso es 20 mil, 20 mil pesos. Oye, 30, 30 por ahí. Pero busca lo contrario, que le dan a la cara cortada de los sábados. Ay. Y tú vas a ver que son 250 mil por anuncio en menos un minuto. Ah, no. 250 mil por comercial. ¿Cuál es la cara cortada de los sábados? Si a ti te estás... Ella se parece a Michelle Pfeiffer. A propósito. La cara cortada de los sábados. ¿Qué es? NP. Ah, su amiga. Sí. Que ya está levantada. Ay, la rubia. Ya está notificada. Ok, hablando de eso, ya que estamos aquí. Yo no iba a tocar el tema. Si a ti te están dando 20 por comercial. Sí, sí, sí. Ya estamos aquí ya. No, estamos aquí ya. Ya, ya. ¿En qué paró eso de... Color visión. De Nuria y el programa que ella te hizo, especial, donde... Dos programas. Dos programas entrega. Una primera parte, una segunda parte. Con cuñada incluida. Sí, sí, con una nota de audio de una cuñada y de, aparte de eso, te hizo con imágenes y todo. ¿En qué paró eso? Donde paran todas las mentiras. ¿Ahí? ¿Dónde? En nada. Y nosotros llevándola a la justicia, para que los tribunales de la República y delante de un juez, ella pueda expresar y reiterar lo que dijo detrás de un micrófono. ¿El estatus actual de esa situación? De esta notificada, estamos esperando, según me dijo esta mañana el abogado, la asignación de sala, para conocer eso. Ya, no hay problema. Y vamos a pedir que sea transmitido en vivo, por todas nuestras redes sociales. ¿Eso te afectó políticamente? Por lo contrario. Y somos diez veces más. ¿No resolvió? Oye, yo soy el tipo que digo la verdad. Y de frente. No le tengo miedo a nadie. Solo a Dios y a mi conciencia. ¿El joven que aparecía hablando es realmente tu hijo? Hasta pruebas en contrario, sí. Ok. Ya veremos. Que también va para la justicia. ¿Y por qué él hizo ese video? Ya tenemos todas las razones. Para proteger a su mamá. Proteger a su mamá de una situación que el poder generó en torno a ella. ¿Y en el caso? Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Armaron bien el muñeco. Pero le salió. Y buscaron un expediente desde el 2000, del 98. ¿Ese expediente existió? De 18 años atrás. Ajá. ¿Existió ese expediente? No, no le llame expediente. Llámale una supuesta denuncia. Ah, una supuesta denuncia. Yo puedo denunciar ahora mismo que tú andas en pasos ilícitos. Sí. No te atrevas. Cuidado. Tú te atreves ahora. Yo puedo acusar por prueba. Ah, ok, 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 ok. Por eso nunca nadie me ha demandado. Hasta que ahora recientemente me demandó Joaquín Guillermo Estrella Ramia, que fue... Es un abogado muy cercano a Luis Sabina Dery. Fue el director operativo de esa campaña. Ah, él fue el director operativo de esa campaña. El coordinador. De esa campaña negativa que te hicieron. De aniquilamiento, claro que sí. Entonces vamos para los tribunales ahí. ¿Y por qué tú no dabas entrevistas con relación a eso? Y mientras más te buscabas menos. No, solamente hablabas tú en tus medios y hacía una exposición y no quería hablar sobre eso en entrevistas ni nada. Muy sencillo. Por dos razones muy elementales. La primera. Cuando tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas. Eso es cierto. Pero déjalo. Iba yo a interrumpir esa estupidez que ellos estaban haciendo. Mira, eso nos resolvió uno de los mayores problemas que teníamos nosotros. Que era el nivel de conocimiento de la sociedad dominicana. ¿Cómo de conocimiento? Pero no, pues nos posicionó en el mapa. No, conoció el 31% de los dominicanos antes de esa campaña y después de esa campaña. O sea, usted sumó. Oye, pero yo feliz. Yo cuando veo la cara cortada, ya tú vas a ver cuánto cariño le voy a dar en la audiencia. La relación de tu hijo y de la madre sigue todavía distanciada, sigue después de eso, me imagino. Hasta mil años después de mi muerte. ¿Seguirá? Claro. ¿Desde antes de eso ya había inconvenientes? No, no, ninguno. ¿Tú crees que te busque aquí en mi teléfono parte de la conversación con ese muchacho? Para que tú veas. Enamorado de su papá. Te admiro. Quiero ser como tú. Pero no reciente, sino vieja. De ahora, de mayo 29. Ahorita nos pasa unos cuantos clics. En medio de... ¿Él tiene alguna situación de salud especial? No que yo sepa. No. Pero quiso proteger a su mamá de una tragedia que el Estado y el Poder le llevó a su mesa. Le dijeron, o lees esto, o a mami le pasa esto. ¿Y tú sabes quién está detrás de todo esto? Todo, yo tengo todo ya. ¿A las personas que te están demandando? Ese uno, ese uno. Yo estoy feliz de esa demanda. Pero feliz. ¿Por qué él te está demandando a ti? Yo tengo cinco cajas de cosas que la voy a ir sacando. En cada audiencia voy a llevar un folder. ¿Despediente? ¿Con relación con un folder? No, puede ser dibujo, de pintura, no sé. Ok, ok. No, no puede ser. Pero yo el otro segundo, el segundo elemento que fue relevante. Cuando tú de verdad eres un hombre de Estado. Cuando tú tienes una visión clara de poder. Una de las reglas fundamentales de un hombre de Estado. ¿Tú sabes cuál es? Hablar cuando él decide hablar. Actuar cuando él decide actuar. No cuando el enemigo te crea las condiciones para llevarte a su terreno. Yo peleo en mis tiempos, con mis armas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que tú eres un buen comandante? Si tú tienes un campo de batalla y de repente te caen un ataque de mortero y tú comienzas a disparar a todo el mundo. Te dice. Averigua con qué armamento nos dispararon. ¿Qué tipo de armamento es? Dirección. Dirección. La parábola que describe ese armamento. Están a 18 kilómetros. Por la cantidad de disparos en la unidad de tiempo, tienen que ser 10 lanzamorteros. Entonces, mándame un equipo de reconocimiento y avanzada que me confirme la data. Hacemos levantamiento de a qué nos enfrentamos. Preparamos los equipos. Preparamos la tropa. Y vamos y lo eliminamos. Joder ahí. Exactamente lo mismo en política. Es lo mismo. Vamos por la cabeza de cada uno ahora. Pero en mis tiempos. ¿Tú has visto los gatos cuando tienen un ratón antes de comerse? Porque juegan y lo viven. Ahí es verdad. Así hago yo. Ahí yo he visto, sí. Ahí yo he visto, sí. Que juegan primero ahí un antiguo. Yo comencé con la señora de los sábados. Los próximos días va uno. ¿Por qué tú le dices la señora de los sábados y no la llaman por su nombre de artista? No se lo parece. No, porque tendría que gastar. Si la menciono, tendría que gastar el doble de pasta dental. Y no me conviene ese gasto. Ay, la rubia. La rubia, vamos a decir. La rubia del sábado. De cara cortada. ¿Pero por qué no de cara cortada? Ella sabe por quién, cómo y en qué circunstancia le hirieron, le hicieron una herida en el rostro. Y yo también lo sé. Hay un pasado, hay un pasado. Ella tiene una cicatriz en el rostro. O un evento, un evento. Un evento, está bien. Tiene varios. Sí. Pero ese dejó secuelas en los fibroblastos y en las fibras colágeno del rostro. En ese caso... Habló el médico, ¿viste? El médico, sí. Pero no le da importancia a eso. No está bien. No le da importancia a lo del país. No, saliendo de eso. ¿Aquí hay demasiado problema para nosotros? Saliendo de eso, saliendo de eso. Porque si no tocábamos ese tema... De hecho, fue usted quien lo tocó. Porque yo no tengo tema tabú. Ah. Conmigo puedo hablar de lo que tú quieras. De hecho, yo no pensaba hablarle sobre eso, sino del tema país. No, para ti no hay tema tabú. Pero ya que... Oye, el primer deber de un líder, amigo mío, es ser transparente. El día que yo me equivoque y meta la pata, me voy a parar de una cosa adentro, voy a decir que me equivoqué en esto, en esto, en esto. Le fallé y pido perdón. Hasta ahora no ha sido así. No tengo nada en mi vida que me haga bajar la cabeza. Mira, hablando de eso... No tengo vicio. No tengo nada de que avergonzar. Pero te da tu trago social, vinito. Esporádicamente. Ya que me metí en esto, ya tengo como... No sé. Un año, año y medio que no me tomé ni una copa de vino. Ya que estamos hablando sobre... Ale, te doy la palabra inmediato, porque también Beauty quiere hacer alguna pregunta. Pero ya que estamos hablando de los conatos que ha tenido, hay dos que yo quiero mencionarles, ya que pasamos... El que para mí era el más difícil, que era el de Caracol. No. El de Sábado. No, no, dos conatos simples. Uno. Mira, hermano. No, no, no. Oye, yo quiero que entendamos lo siguiente. Yo no voy para... No, pero espérate. Es que es algo importante. Es de política, es de política. Pero es de política. Ok. Ojalá yo que me saquen 10 campañas más. Porque eso muestra que soy la amenaza del sistema. ¿Tú quieres mejor encuesta que esa? Ah. Oye, hermano, ¿quién usa un cañón para matar un mosquito? Ya veo. ¿Quién usa? Un cañón para matar un mosquito. No, estúpido. Ya, usted va a tomar la justicia como escenario en lo adelante. Para entretener un poco. Sí, pero para estar en la prensa. Para mantenerse ahí en los próximos tres años. No, y para verle la cara. Y para ver si allá repiten lo que leyeron a un teleprompter. ¿Y lo de la nota de voz que dice que fueron cuñados como insinuando que usted y ella tuvieron una relación? No, es una confusión. Mi asistente, que es una persona que yo quiero. Es un ángel que Dios me mandó. Que es doña Pilar Flores. La hermana del finado Rafael Flores Estrella. Le mando una nota de voz porque Rafaelito Flores Estrella tuvo una relación. ¿Con ella? Con la señora de los sábados. ¿Con? No hay muchas relaciones. Ah, bueno, sí. Hay muchas relaciones. Sí, ese es el del grupo de medios Caribe. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Fue el ministro de la presidencia con Jorge Blanco. Jorge Blanco. Rafael Flores Estrella. Familia, familia de FIFA, de Jenny Ventura. No, no, ya murió hace varios años. Ah, ese no era la misma estrella del grupo de medios. Flores Estrella fue el ministro de la presidencia, creo. No, ministro de la administrativa del gobierno de Salvador. ¿De Salvador? Sí, pero un galán, era un tipo, mira, era una estrella. Pero, ok. Pero a veces los galanes comen piedra. Sí, sí, sí. Oh, ok. Mira. Entonces, ya mi asistente. A veces los galanes comen piedra. Sí, sí, sí. Ah, piedra. Sí, y las princesas besan sapos. Pero ella siempre ha sido bella, ella siempre. ¿Quién? La amiga nuestra. Siempre ha sido bella. ¿Le va a seguir hablando? ¿Tú daña buena moza? Sí, sí, sí. El botómetro tuyo, hay que mandarlo al taller. Desde chiquitín que la estamos mirando, desde el cherry marco. Entonces, por eso es que ella le dice lo del cuñado y eso, refiriéndose acá. Ah, ok, no a ti. Pero en las redes dieron como un hecho cierto que yo había tenido una relación. ¿Que era usted? Todo eso sí me dolió. ¿Y por qué? Pues, diga, yo pensé que era usted. Yo fui también de los confundidos. Pensé que era usted. ¿Esa fue la parte que más le dolió? Que pensaron que usted era el novio. Pero y si tú pensabas eso, debiste ofrecer más agua a un vaso plástico. Mira, un punto. Otra de las personas que estaba trabajando de cerca contigo, Yadira Marte, también salió en un video diciendo cosas sobre ti, de que se sintió traicionada y por eso abandonó, que también pertenecía al equipo tuyo de apoyo y de candidatura y ese tipo de cosas. Todo lo que ella dijo en las redes sociales, yo no te vi desmintiéndolo ni diciéndole nada al respecto. ¿A quién es que te refieres? Yadira Marte. ¿El ajuste del partido? ¿Cómo luego hubo un cambio? ¿Qué ella dijo? ¿Dijo un sinnúmero de cosas diciendo que se sintió? Pero democracia está permitido hablar. Un ejercicio democrático. Pero yo, en cambio, yo nunca voy a hablar de una dama. Pero de lo que ella dijo. Yo nunca voy a hablar de lo que ocurrió en privado con una dama. Nunca lo voy a traer a colación a la esfera de lo público. Pero ella te lo acusó públicamente diciendo de un sinnúmero de cosas y... No tengo conocimiento porque yo no veo nada de eso. Fue como un... Yo no veo nada de eso. Una alianza. Un giro hacia el gobierno. Un posible acercamiento. Porque usted hizo un acercamiento... O ella. Con el gobierno. O ella. No. Con el gobierno. No. Ella lo acusaba. Tengo que buscarte el video de Yadira ahora. Oye. Ilumíname. Que se sintió traicionada por usted porque usted le vendió un sueño a lo que no era real. Y que después se dio cuenta de que usted era como si le llamaran doble cara. Algo... Esas son palabras mías. Pero él fue lo que ella quiso decir. Cuando yo vea eso dentro de 40 o 50 años, me voy a referir al tema. Por último. Pero mientras tanto yo tengo demasiadas cosas importantes las que ocupo. Por último. Déjame decirte que yo no veo nada de eso. Es verdad. No, no. Pero tú tienes tu Instagram ahí que te notifica, te llegan, te etiquetan. Sí, pero yo no veo nada de eso. Mira. Yo soy como la madre Teresa de Calcuta que le dice una de las colaboradoras. Madre Teresa, pero ¿por qué usted no ve un programa de televisión o algo? En lo que me detengo a ver la televisión se me muere un pobre. No tengo tiempo para eso. Por último, que te dije que faltaban dos conectos. Sí, sí. El último. ¿Qué provoca la ruptura de relación tanto política como de amistad? Entre Ramsey Trujillo y Roque Espaillat. Mira, aquí estamos hablando del tema de la República Dominicana y de la política dominicana. Y por ende no me merece un segundo que yo me refiera a un americano que no puede ser candidato aquí en este país a presidente de la República. Él te eligió a ti por eso precisamente y luego las relaciones terminan distanciadas. Bueno, porque evidentemente yo dije un mensaje al país creo que el 15, 16 de mayo, tres, cuatro días antes de las elecciones, que habíamos sido vendidos. El poder. Esa es la realidad. No se vendieron. Como un cerdito navideño. ¿A qué te refieres con eso? ¿Pacto con el poder para traicionarnos y dejarnos sin delegados? Ramfis. Claro. Eso es la realidad. Luego de ahí lo entrevistan en varios sitios y él dice, no, porque yo no sabía de la historial del cobrador, yo lo puse ahí, ¿por qué no? Y vi como que te minimizó en varias entrevistas. ¿Ofende quien quiera o quien puede? ¿Quién puede? Un americano no puede ofender a un dominicano en territorio dominicano. La relación entre ustedes está nula. Absolutamente. Pero ahí no hay tribunales. Todavía no, pero si hay que ir también. Adelante, Ale. Termine con mi tres conat. Estamos prácticamente a mes y algo de un nuevo gobierno. Me avisa del chat. Nunca sabremos realmente cuánto nos costó esta reelección del presidente. Pero sí estamos mirando unos pasos acelerados para buscar un dinero en una reforma fiscal para como tapar algún hueco. ¿Cuál es el panorama económico que amerita esta reforma? ¿Y por qué dos reformas juntas? ¿No siente usted como que hay demasiado alboroto alrededor del gobierno? Dos, pero aquí tenemos como diez reformas. Coménteme su panorama, su visión. Lo primero es que yo he dicho, y he reiterado, que no se trata de cobrar más impuestos, sino de gastar menos. Porque ¿en qué cabeza cabe? Entonces tú me dices que hay que respetar la investidura, el presupuesto. Pero hay que ser, oye, o desquiciado mental, o oligofrénico, o tener una deficiencia congénita de ácido fólico, para tú a un país decirle que le va a poner más impuestos a un pueblo que ya no puede más, que le falte el aliento, que le falta pulmón para llegar a fin de mes, a la inmensa mayoría de los dominicanos. 80% de los empleados de este país ganan menos de mil pesos al día, hermano. Eso es un hamburger con papa. Sí. Entonces tú dices que le va a cobrar el más impuesto a esa gente, sin tú haber reducido los gastos en un peso. Vamos a quitar los nueve mil de publicidad. No, no, eso no. Está anunciando más consulados. Está anunciando más consulados. Vamos a buscar lo que se han robado los funcionarios corruptos del pasado y de este mismo gobierno. Vamos a quitarle todo, devolvérselo al pueblo, incluso... Incluso, pero no que tú me digas a mí que el tema de la publicidad a los programas afecta. Que eso es nueve milloncitos no es nada. Nueve mil. Sí, nueve mil milloncitos no es nada para que la gente del medio sobreviva. Porque nos vamos a comer entre nosotros mismos. Dedíquense a trabajar a otra cosa. Esas son las leyes del mercado. Yo no puedo decirte que te dedique a otra cosa y no a la política. Si vivo el Estado, sí. Yo planteo quitarle los recursos a todos los partidos. Oye, pero hay algún ejemplo. Es que los recursos se los da la Junta, no eres tú. Yo vine del pueblo. ¿De dónde están los puertos de la Junta? Es el pueblo. ¿De dónde están los puertos de la Junta? De la Junta. Es una nave espacial. No, la Junta. Sale del bolsillo tuyo, el mío de todo el mundo. ¿Y por qué se lo va a quitar? Porque no tenemos que mantener políticos pagos. Pero la democracia... ¿Para qué? Hay que pagar algo. La democracia necesita un costo. Tiene un costo. ¿Cuál es la democracia? Una democracia que no nos pone salud en los hospitales, educación en las escuelas, paguen las mesas. Eso es el fallo. ¿Qué democracia es eso? Pero, Opa, ya, dime todo lo que tú piensas quitar para ver si yo puedo seguir apoyándote. ¿Qué más tú piensas quitar? Cerrar la Cámara de Diputados que no vamos a ahorrar 5 mil millones. ¿Con dos cámaras? ¿Por qué necesitamos dos cámaras? ¿Y para qué? Y 32 provincias y 100 mil diputados. ¿Tú crees que sí, pero...? Oye, esto, espérate, lo de la Cámara de Diputados, ¿cómo es la cosa? Cerrar eso. 190 diputados fuera. ¿Para qué se van para su casa a trabajar en el grupo de abajo? El contrapeso... Eso nos cuesta 7, 8 mil millones de pesos por año. ¿Para qué? Necesitamos contrapesos. Espérate, no, no, espérate, espérate. ¿Y cuáles contrapesos hacen esos muertos? Ah, no, ahora no, porque está demasiado deligratado. ¿Y los senadores ahí sí? Dejarlo, pero bajar a 15 provincias. 32. Y 80, 90 municipios en el país. Tenemos un municipio que China. Más provincias que China, que son 1.400 millones de gente. Es un disparate. Los regidores de nuestro gobierno son honoríficos. ¿Cómo así? No cobran los regidores. Tienen como caluncelista. Los concejales, por eso ahora, no pueden cobrar. Ya, esos ciudadanos y municipios que van a hacer un servicio por su comunidad. ¿Y ya? Y yo... Sin ningún ángulo. En el estómago vacío. Pero es que era así, 20, 25 años. Pero los tiempos han cambiado, ya tú estás viendo cómo está la libra de arroz. Ajá. Y el pasaje. No, y tenés su lugar perdido. ¿Y tú sabes por qué está la libra de arroz y el pasaje así? ¿Por qué? Porque mantenemos millones de muérganos a través de la política. Cuando todos estos periodistas, en vez de estar con una corbatica buscando anuncios en el gobierno... ¡Pérate! ¡Se paga lo de los anuncios! ¡Se paga sembrar plátano! ¡El plátano va a dar el precio! ¡Pero que me quiten lo de los anuncios! ¡No, no, no, no! ¡No me quiten lo de los anuncios! Periodista dueño de canales. Pero oye, hable con este hombre. Pero oye, dice un programa de Santiago. Que esa susodicha los sábados ha recibido casi 400 millones de pesos en publicidad en ese año. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Cuánto, cuánto? Casi 400 millones dice un programa de Santiago. 400 millones en publicidad recibió Nuria en este gobierno nada más. Eso dice un programa de Santiago. Y está bien, porque lo que es el equilibrio que hay que buscar. Pero ¿cuál equilibrio? Que de esos 400 millones que los repartieran entre todos los podcasts y los programas y ahí toditos comemos algo. Pero oye, bien, te ponen el tollo menos en lo de la publicidad. No, pues no vote por mí. Me está poniendo en duda. No vote. Si tú votas por tu bolsillo y no por tu patria, ¿tú sabes qué te va a pasar? Que te vas a quedar sin país. No te vas a poder sentar ahí. Entonces tú eliges. Si tú quieres que te se enderecen, que son una sociedad de oportunidades donde tú puedas prosperar, donde tus hijos puedan crecer en una sociedad organizada, o tú te haces cómplice de la mafia del poder y que sobrevenga el caos. Ok. Ahora te explico esto antes de darle la bienvenida a Beauty. ¿Qué trabaja el flaco, por ejemplo? Mira, ese joven que está ahí, ¿verdad? Él está trabajando en los controles, ¿verdad? De lo que él cobra aquí, él sostiene a su familia, su pasaje, su comida y sus gastos. El trabajo técnico de ese muchacho que está ahí depende de lo que se hace aquí a través de la publicidad. Bendito Dios, qué bueno. Exacto. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer? Ajá. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer aquí? Crear políticas públicas de proteger, acompañar, impulsar y mimar a los emprendedores. Eso es lo que desarrolla el sector privado. Ah, no, aquí los gobiernos están en contra de los emprendedores. Ah, eso es lo que necesitamos. No es darle un pescado, enseñarlo a pescar. Está bien. Entonces ya nosotros estamos pescando. Déjanos seguir en el río con la coctícola. Es que tú estás haciendo un jaraquiri, hermano. Si el producto es bueno, tiene penetración en el mercado, tiene audiencia, es deseable para el sector privado anunciarse. Sí, claro. Oye, eso es todo. Pero que, pero... No, si necesita vivir... El sector público tiene que anunciarse también. Las clases en la escuela, la temporada, envíen a sus niños, envíen a sus niños temprano. Eso se me parece a la temporada de béisbol. Es un negocio privado, pero el gobierno es que arregla los estados y todas las cosas. Dime, ¿te parece bien eso? No, 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 no me está agotando. Eso también va agitado. El dinero del pueblo tiene que ir, ¿tú sabes dónde? ¿A dónde? A resolver los problemas de la gente. De salud, de educación, de seguridad en las calles, de protección al medio ambiente. De que los jóvenes tengan oportunidades. Que el brazo del Estado le permita a un joven desarrollar su empresa y prosperar. Exacto, prosperar. Una empresa, esta es una empresa, prosperar. Entonces tú, oye... Exacto. Que le quite los impuestos entonces a uno para prosperar. ¿Qué yo haría con una empresa como esta? Te digo, ven acá, ven. ¿Cuál es tu nivel de facturación? ¿Cuál es tu nivel, tu estructura de costo? Yo te voy a apoyar durante año y medio y te voy a acompañar con especialistas y asesores para que tu producto se multiplique por 10 y tu audiencia aumente. Y desde que tú llegues a ese punto de facturación, yo te suelto. Por mientras tanto, yo te acompaño y te apoyo. ¿Y la ley de cine? Quita eso. No. ¿Tú ves? Yo sabía. Ah, pues de la tita. Yo creo que yo soy actor también. ¿6 mil millones de pesos este país ahí? Pues claro, impulsando el desarrollo del cine latinoamericano. Y no latinoamericano, sino del cine a nivel mundial. ¿Y en Hollywood quién le apoya? ¿Y el cine argentino quién le apoya? No, porque aquellos... No te pongas gago. No, no, no. No, no, no. Porque aquellas son grandes productoras que vienen desde los años 40, 60, 30. Y la que viene aquí y eso. Y han construido la Paramount Picture, la Universal Picture. Esas son las mismas que vienen a grabar aquí. Son empresas privadas. Pero son las mismas que vienen a grabar aquí. Oye, entonces. Pero el dinero que le dejan al país. Y no cobran hoy ni el nombre del país. ¿Qué? En la película. Sí. No, no. Porque no tienen que ponerlo. Porque ya... A ver, entonces. No, no. ¿De qué no sirve? Pero el dinero que le genera al país esos ingresos. No estoy de acuerdo con esas cosas tuyas. ¿Cuál ingreso le genera? No, estoy de acuerdo con que se eliminen los diputados. Le genera 6 millones y nos cuenta 6 mil. Mira, tenemos aquí a otro de los integrantes de Altagama y de Despiertos Podcast. Él es el Beauty. Que él salió a preguntarle a la gente sobre la política, el cobrador y todo. Pero yo creo que sea el Beauty que comparta primero, dale la bienvenida. Beauty, bienvenido. Y que luego presente a el segmento. Beauty, Jackie, Mixu, Smith, Eggie y el Anunnaki. Un extraterrestre más de los que andan por la tierra. Muy bendecido día para todos los que están viendo este programa. Compartan, comenten, den like para poder seguir creciendo. Muy agradecido con el doctor el día de hoy. Para nosotros es un placer. Doctor, nosotros recogimos unas cuantas cosas de las personas en el último evento que usted tuvo. Pero, ¿tú quieres que vayamos ahora a esas imágenes? Y luego tuviera un pregunto. Sí, claro, claro. Flaco, adelante. Ponga las imágenes ahí a ver lo que dijo la gente sobre la política, el cobrador y todo lo que Beauty le quiso preguntar a su estilo y a su manera. Dale. Alexis Smith, Eggie y el Anunnaki. Con alta gama. Aquí me encuentro en un autobús lleno de personas seguidores del cobrador. Caballero, ¿cuál es el nombre suyo? Julio Medina. ¿Por qué usted entiende que el cobrador es un líder para seguirlo? Por varias razones. Una de ellas es la seguridad que él tramite para con el pueblo. Y por todo lo bueno que él va a hacer por este pueblo. ¿Cuál es el nombre suyo? Bueno, yo considero que Roque es para allá. El único que está trabajando con nosotros aquí en el pueblo. Porque de verdad estamos sufriendo demasiado. ¿Cuál es el nombre suyo? Antonio Herrera. ¿Cómo están los hijos suyos? ¿Las condiciones de ellos? ¿Viven bien? ¿Se encuentran bien? ¿Como dominicanos viven bien? ¿Cómo van a estar bien con esta situación que está sin la gran mayoría sin empleo y todos estamos llevándonos el díaño? Porque todo está caro y no hay empleo y no hay vida. ¿Cuál es el nombre suyo? Mi nombre es José Pérez. ¿Por qué la gente debería seguir y unirse a la línea del cobrador? Es la única esperanza que tenemos. Maestro, muy buena tarde. ¿Cuál es el nombre suyo? Juan Navarro. Una pregunta. ¿Por qué el cobrador es la opción que se debería tomar para ver si se arregla esto? Porque es el único que tiene la capacidad en todos los sentidos de recuperar la patria. Porque la patria en manos de Abinadel la estamos perdiendo. ¿Cuál es el nombre suyo? Nacho. Nacho, y una pregunta. Si tú tuvieras el presidente al frente tuyo, ¿qué tú le dirías? Para todo lo que él prometió, para todo lo que él dijo, todo eso está documentado y él sabe que no ha cumplido nada de eso hasta ahora. ¿Cuál es el nombre suyo? Hanel Méndez. ¿Cómo se siente tú y tu familia económicamente con la condición que está viviendo este país? ¿Se siente inconforme? Yo me siento impotente como dominicano. Yo creía un cambio. Ese cambio se quedó en el camino, en sueño e ilusión. Abinadel no ha traicionado. Ha traicionado los principios, los valores. Si usted ahora mismo tuviera la fuerza y la facultad de meter a tres gentes presas, ¿cuáles serían? Al presidente y a los dos expresidentes. ¿A Leonel? Y a Danilo. Y al cólico también. ¿Hace que vuelve los jueves? Si usted tuviera al presidente al frente suyo, ¿qué usted le diría? Que abandone el poder. Que abandone. Que abandone el poder, porque de verdad no debe ser presidente de ese hombre. Si usted pudiera meter preso a tres gentes, ¿a quiénes serían? Bueno, ahí está el presidente, que es el cabecilla, que ha traído a todos sus haitianos, ahora es que hay haitianos. Y este pueblo le va a cobrar todo eso con el cobrador. Y si usted tuviera al presidente al frente suyo, ¿qué usted me le diría? Que por favor renuncie, porque el gobierno le ha quedado grande a él. Que se capacite. Escucho, presidente. Si usted pudiera arreglar esta situación y ir en el poder de meter a tres gentes presas, ¿quiénes serían? Luis Rodolfo, Abinadel Corona, Rafael Hipólito Mejia Domínguez y Leonel Fernández. Bendiciones para todos. Seguimos con la transmisión. Bueno. ¿Qué le parece eso a usted? Totalmente de acuerdo. Yo, presidente, lo tranco a los cuatro en la primera semana. Lo meto en una misma celda a los cuatro. En el 15 de Azo allá. A 40 grados Celsius. Por el daño que le han hecho a este país. Hay 70 mil millones de dólares que se han cogido prestados en los últimos 20 años. Y no se ha resuelto un solo problema de este país. Todo lo que no han gobernado en los últimos 30 años, de todos los partidos y color, han manejado más de, oye bien, más de 300 mil millones de dólares han manejado todo esto sin vergüenza. Y no han resuelto un bendito problema de este país. Hay que dejarlo en la... Suelto. Ahora, si te roba un salami, un racimo de plato, un pollo, cárcel. Si te roba 5 mil millones, debido proceso. ¿Y tú se acuerdas del castigo? Arresto domiciliario en una villa en la Romana con un entrenador personal que dice, jefe, hoy tocada, sexta día, y eróbico. Y un cantar. El que se robó 5 mil millones de este pueblo. Ese es el castigo. Entonces yo soy complicado y es difícil. Un catálogo diferente, de chicas diferentes. Pellejo y cárcel. No se me escapa uno. Por eso es que no lo quieren dejar pasar. Bueno, ¿y cuál es el problema? Yo lo que necesito es a Dios y al pueblo. Yo no lo necesito a ninguno de esos imbéciles. Y el pueblo tiene el pueblo. Violi pregunta que le quería hacer a su amigo. ¿Cómo nosotros podríamos ver la solución con esos coroneles, esos generales que entran con una cantidad y ya a los pocos años tienen otra? ¿Cómo controlaríamos lo que estamos viendo con lo del narcoestado? ¿Cómo se está moviendo tanta droga permicida por los puntos? No, no, aquí estamos hablando de algo. El término en YouTube. Ah, ok, disculpe. Estamos relajando. Relajando. ¿Cómo podríamos corregir eso? ¿Cómo podríamos corregir también poder caerle atrás realmente al desfalco que ha habido con los líderes políticos, con esos golpes tan grandes? ¿Cómo podríamos...? 1.3 toneladas atraparon este fin de semana ahí en Caucedo. Está bien, está bien. Eso quiere decir que pasaron 10 toneladas. No, 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 agarraron 1.3 toneladas. Sí, agarraron 1.3 que pasaron 10. ¿Cómo que pasaron 10? No, Dios, pero... Oye, el que montó el mayor esquema de narcotráfico en la región norte, el narcodiputado Miguel Gutiérrez, fue el que financió una parte no pequeña de la campaña en el 2020. Y digo, Yamil Abreu, de las lagunas de Azo, también, que también está allá. También está allá. Y declaró todo. Ese soltó. Y Melvin Martínez también de aquí del sur. Todo. Todo eso se sabe. Todo eso está documentado. Ok. Entonces, mira, no hay manera de poner ley y orden abajo ni en el medio si no se pone ley y orden arriba. Para tú enfrentar la delincuencia en este país, lo primero que tienes que hacer es un gran operativo contra la delincuencia en el Palacio Nacional y en el Congreso de la República. Cuando tú hagas eso, tú vas a ver que abajo se endereza el 80%. Esa es la realidad. ¿Qué pasa aquí? Lamentablemente, el PLD llevó la corrupción de la política a los cuarteles. Te pongo un ejemplo. Ese muro que se está construyendo, que no es un muro en la frontera, sino un corral de chivo, una porquería. Una verja perimetral. No, es una porquería. Es una porquería. Yo tengo los videos y he ido 20 veces y los he enseñado. Yo cuando te dedico le quité los tornillos y la malla metálica. Pero allá te agarraron preso si no te querían soltar porque tú estabas ahí desacatando el orden. Ah, pero ¿cuál orden? En territorio dominicano yo no puedo transitar. Es un derecho constitucional. No te dejaron. Yo te vi con un video. Porque no querían que yo enseñara la porquería de muro ni enseñara cómo cruzan los haitianos por ahí. Tú estabas revelado. Oye, ¿qué tú crees que yo vengo aquí a hablar y que después cuando salgo de él me comporto de una manera diferente? No. Yo no tengo dos poses. Entonces, ¿qué pasa? El cobrador es el único que en este país ha dicho que esa contrata la tiene el tesorero personal de Hipólito Mejía y que se la otorgó Díaz Morfa que el otro muchacho ha mandado de Hipólito. Manín, mira, ala tú conversando. ¿Manín así? Sí, la mecedora que tiene Hipólito en su casa en la primera planta. Manín, dámelo eso aquí a TEN. Miles de millones de pesos en este país para que hagan una porquería. Dime. La solución a... ¿Tú pondrías un muro de verdad o quitarías eso? Presentamos una maqueta. Tenemos un muro de cinco pies en cemento y cinco pies en malla metal. Oiga bien. En malla metal. Eso actualmente es lo que tenemos. Ahora. Yo digo ¿qué haría el cobrador para solucionar? un muro con contenedores uno encima de otro soldado revestido en hormigón que son 30 pies de altura porque en los próximos 24 meses van a salir más de dos millones de contenedores en el mercado. Se compran para ti y se van a costar un 25% de lo que cuesta. Esa porquería iba a ser un muro de verdad. Pero también hay que hacer un muro de ley y orden ahí. Pero también hay que hacer un muro espiritual para contener el avance del vudú. Pero hay que hacer un muro de desarrollo. Tú sabías que en los últimos 20 años la población dominicana en la provincia fronteriza ha diminuido más de un 18%. Porque no hay condiciones no hay oportunidades y los muchachos se van yendo y como el siglo inexorable de la vida los de mayor edad se van muriendo se mueren los de mayor edad y los jóvenes se van de ahí. Entonces ¿dónde va a quedar la frontera? Hay que ser un genio. Lo que pasa es que Luis Abinade nunca ha leído nada. Eso es lo que ha leído Paquito, muñequito. Esa es la realidad. Porque cualquier hombre que tenga mínimamente una visión de Estado sabe que el primer muro que tú tienes en una frontera es crear arraigo para la población dominicana. Que no se mude uno de ahí. ¿Qué nosotros planteamos? Duplicar los salarios de todos los empleados públicos en la región fronteriza. Que los mejores servicios de salud estén en la región fronteriza. Que la educación sea una educación pero de primera impecable y que el currículo y la formación de los estudiantes esté enfocada a los valores patrióticos y de defensa de la nación en el sentido de pertenencia a un proyecto de nación para que vaya sirviendo de muro a eso. ¿Qué nosotros nos planteamos? Que debemos crear en la frontera un cuerpo de guarda fronteras que serían los mejor pagados los mejor entrenados y los mejor capacitados. Pero diciéndonos en ese proceso de entrenamiento que ellos son sentinelas de la patria y si alguno viola la defensa y la protección de la patria le vamos a aplicar un consejo de guerra y la pena capital cuando la hayamos establecido. ¿Usted va a establecer la talla? Claro que sí. ¿En la pena capital? ¿Por el que se robe más de 100 millones de pesos en este país? Lazo. ¿Lazo? Lazo es... Cabeza, que ruede en cabeza. La plaza de la bandera. Que ruede en cabeza. Que ruede en cabeza. 15 o 20. Después de ahí se arregla la cosa. Hay gente como me dijo una amiga querida que vive en Suiza. No, cobrador, pero ¿cómo va a ser? Ay, me horroriza esa postura suya. ¿Cómo va a ser posible? La vida la da Dios y solo la quita Dios. Sí, pero la vida también la quitan los políticos ladrones de este país. Porque a diario en este país mueren 40, 50, 80, 100 personas que en Coral del Sur no mueren. En Estados Unidos no morirían. ¿Por qué? Ah, por la deficiencia en los servicios de salud. Porque no está el medicamento adecuado. Porque no está el equipo adecuado. Tú no sabes que una pobre mujer dominicana con un cáncer en Bauruco tiene que venir aquí a la capital. A las 4 de la mañana. Sí. A mendigar un servicio de salud. Una pobre mujer con una tragedia de salud. Una tragedia psicológica. Una tragedia económica para ella y su familia. ¿Y el Estado qué da? Que tiene que venir ahí a las 4 de la mañana a mendigar un poquito de salud y de atención. Ahora, sin embargo, los diputados tienen un servicio de salud internacional. Entonces, yo estoy suel que estoy equivocado. Esa vaina hay que limpiarla y virar la mesa en este país. Que el dinero del pueblo vaya carajo a los dominicanos. Que son los dueños de esos cuartos. No son esta clase política sin vergüenza. Venga acá. Aquí cada político tiene que decir de qué vive. ¿De qué vives tú? Yo vivo de 25 años de trabajo honesto fuera de este país. De eso yo vivo. ¿Quién te financia? Nadie. Nadie. En términos particulares yo nunca he recibido dinero de un empresario. ¿Y cómo tuviste a cabo esta campaña a nivel nacional? ¿Con cuáles fondos? Con puro corazón, puro pecho y cientos, quizá miles de buenos dominicanos que públicamente nuestros en vivos nos donaban hasta 2 mil dólares y 2 mil 500 dólares en una hora. Este país está lleno de gente buena. Para ese acto del sábado nos donaron como 3 mil y pico de dólares sin pedir. Ay, necesitamos a esa gente. Esa gente la necesitamos en este chat. Esa gente del cobrador en este chat en vivo en el super chat. Manifiéndese que está aquí. Ni muerto le fallo yo a los dominicanos. Prefiero la muerte. Doctor, una pregunta. Que fallarle a este pueblo. ¿Cree usted que los ciudadanos debiera salir una un frente interno por ejemplo municipal de ¿Cómo le digo? Que haya otra fuerza aparte de la policía de la comunidad del comunitario? Mira, tenemos que estar claros en lo siguiente. La la tú enfrentar la delincuencia no es un tema de garrote ni de policía es un tema de oportunidades. Nadie nace malo nadie nace bandido. Yo como médico debía haber realizado 200, 300 partos. Yo nunca vi un niño que naciera con un letrero bandido. No es verdad. Nadie nace malo nadie nace bandido. Ahora, el muchacho que tiene derecho y deseo de un tenis nuevo de una camisa nueva tiene derecho a soñar y es un sistema que no le da oportunidad y eso lo empuja a un atajo que infelizmente muchas veces tiene que ver con actividades ilícitas. Pero además que es lo que nos enseña en esta sociedad que el tipo inteligente aquí el que se la busca el sabio el que se hace rico se mete a la política y regresa a su pueblo una jipeta de 10 millones que nadie sabe de donde salió aquí esta es una sociedad donde ser honesto sale demasiado caro y tenemos que construir una sociedad donde ser honesto no salga tan caro y donde ser corrupto no valga la pena esta es una sociedad con una megadiva llena de silicona aquí es más venerada como una maestra y eso es posible ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestras niñas aquí? ¿qué es lo que le estamos enseñando? ¿qué le enseñan lo suyo? Faldita corta y métete a la vuelta porque usted que es tan dominicano y defiende tanto la patria yo no lo vi ahí frente al palacio con la nueva orden defendiendo a la patria de los haitianos en la marcha yo no lo vi a usted ni a Percival lo vi ahí tampoco nosotros hemos dicho públicamente que celebramos toda actividad que vaya en defensa de los valores nacionales ahora nosotros teníamos una actividad el día siguiente en Santiago y eso nos obligaba por una agenda que estaba establecida tres semanas antes de eso nos obligaba a estar en el norte del país ok ok pues está bien mire a modo de resumen para el público que está viendo el programa ahora pues estamos conversando con Roque Espaillat el cobrador mi hermano si 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 estamos de acuerdo en muchas cosas menos en algunas sobre todo lo que tiene que ver con que él piensa hacer unos cambios y dentro de los cambios de que quita la publicidad hay 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 el movimiento hay que ver el bosque nunca el árbol tú pagas aquí el kilo de electricidad tres veces más caro que una industria en el estado de la florida ay no es justo no es justo no están dando la gasolina la diferencia averigua tú no están dando heavy porque las mafias del poder firman unos contratos leoninos como el de la energía 2000 de este gobierno que está detrás de ese proyecto el famoso Joaquín Guillermo Estrella Ramia esas dos empresas esas dos plantas están exoneradas de impuestos tú vas a pagar mi impuesto que las dos plantas las dos plantas van a dejar 300 millones de dólares de beneficio por año por 40 años y tú vas a pagar mi impuesto entonces tú eres que indio guacanagari o qué carajo tú eres que no te revelan esa infamia entonces me ha dejado pensando si no claro y como se le podría entonces convertir doctor con las grandes corporaciones los grandes bancos como tan metidos aquí extorsionando a través de no yo soy pro empresa privada no pro atraco privado pro atraco pro empresa privada no hay nadie en este país que sea más pro empresa privada que yo yo presidente me aseguraría de que ningún joven de este país que quiere emprender y desarrollar un negocio no puede hacer hermano como lo hacen en Corea en Corea tú vas a una institución que se llama Small Business Administration la SBA de Corea tú vas y tú le dices mire yo quiero poner una tienda de celular mira en esta ciudad tienda de celular en el barrio tal hay un déficit en el barrio tal hay un déficit si decide instalar y nosotros te ponemos el dinero la asesoría el marketing y el inventario por lo que te da los cuartos a ti es que el inventario que manda en esa zona por el perfil de socio económico de ese barrio son un teléfono digamos de 200 dólares y abajo yo compro el inventario y te ponen todo tú sencillamente administras tú sabes que pasa con el 90 y pico por ciento de los casos que a los 18 meses el gobierno le prestó 50 mil dólares y los tipos pagan el impuesto en los primeros 24 meses después de los 18 que es el periodo de incubación pagan más de 50 mil en impuesto el mejor negocio para un gobierno de verdad tú sabes cuál es que no haya pobres porque al pobre tú le tienes que dar mientras que el que no es pobre tú le cobre impuesto el mejor negocio el pobre el que vota el rico no y entonces ¿quién va a votar en los próximos 4 años? mira si tú creas oportunidades de desarrollo va a pasar lo que pasó en El Salvador el 91% votó por Bukele y en la próxima elección en Argentina el 95% va a votar por Millet lo comparan mucho ustedes con Bukele doctor mucha gente ahora no estoy comparando con Millet más que con Bukele por eso lo que hay que hacer aquí tú sabes lo que un argentino 54% de inflación y no había manera pero tienen 20 años con esa inflación ¿qué 20 años? 25 años con una inflación loca y que no había manera no había manera de controlarla que no hay manera hermano ahora un cáncer no le da aspirina dale quimioterapia dale cirugía y sácalo bueno yo tengo una pregunta y aquí tenemos que hacer yo tengo una pregunta una pregunta tiene el flaco señores por fin una pregunta tiene el flaco delante una pregunta el partido de Ranfi Nieto llegó a tener un porcentaje importante eso venía por personas que decían que necesitaban un trujillo en forma buena no en la parte negativa sino mano dura con cosas que no se está teniendo mano dura y entonces ese porciento que sacó fue porque necesitaban una persona que sea más fuerte en el poder mira ciertamente en la sociedad dominicana hay reclamos evidentes de que se quiere mano porque es que estos políticos nos han mentido mire este monigote que tenemos ahí hay Dios ese popipelón ese que está ahí yo soy un cambio ven conmigo para que juntos adecentemos este país y nos prometió un cambio en el 2020 y el único cambio que hubo fue de ladrones antes robaban uno y ahora están robando otro no ahora hay una corrupción no 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 este gobierno entero es una vagamundería el otro el pasado el pasado fue peor pero hay una señora el pasado fue peor oiga ahí hay una señora de la dirección general de ética si y se gasta 57 millones de pesos un millón de dólares entre día un hotel oiga la que tiene que vigilar que los cuartos del pueblo no se los roben ni los malgastan es la primera que lo hace tú crees que esa vaina es posible y de aquí salimos tú y yo a un hospital y no hay un analgésico que cuesta 10 pesos ahí estamos de acuerdo tú crees que es posible ahí estamos de acuerdo y esa señora va a un programa y dice no no solo fueron 22 los otros vino de empresarios privados oiga el que vigila el que vigila los fondos públicos recibiendo el cuarto empresario entonces tu empresario da de gratis no tú ha visto que nadie da lo de él de gratis no entonces cómo lo estás recibiendo cuarto empresario para hacer una jodida actividad no movimiento de rescate democrático representado por Roque Espallat cómo va el proceso para que la junta lo valide para las próximas elecciones de maravilla estamos en el proceso de recolección de firma de preparar el expediente nos pueden llamar los interesados al 809-501-6400 y ahí se pueden inscribir y también le mandamos un link para que se puedan inscribir online además de la recolección física de la firma eso va muy bien vamos a presentar un expediente blindado la ley pide 86 mil firmas le vamos a llevar más de 200 mil sabemos que no nos lo van a querer aprobar por las buenas ya estamos claros si lo quieren bloquear por lo lógico entonces no lo van a querer aprobar pero estamos muy tranquilos entonces lo hacen por la mala no por la mala no por la ley por la ley ok si hay pueblo el partido o jugamos todos o se rompe la baraja decimos el cibao ok doctor una pregunta ya 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 tiene que irse ya mira la ultimita ya la ultimita yo quiero yo tengo muy buena memoria yo soy una persona urbana que estoy sabe adentrado como en ese mundo no tengo yo quiero que usted me diga si existe de Leonel para acá algún algún ciudadano que haya sido que haya estado adentrado en el anillo que haya sido condenado por el gobierno o sea que haya sido condenado que lo hayan encontrado culpable que le hayan quitado fondos se ha dado ese caso de te va a decir que no aunque sea que si no yo por favor que no me diga ay dios ay dios que se le haya quitado para Roque todo el mundo está mal yan alay 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 o sea yo quiero yo quiero saber como dominicano que de verdad que pasa dime mira fue el alito fue serio en tal gobierno en tal lugar dime fue serio dime enséñame o no show me don't tell me show me don't tell me muéstrame no me diga aprenda aprenda usted quiere hacer una pregunta o participar ya en la despedida ese es mi gallo ese es ese es su gallo oye que dice Percival ese es mi gallo viene a Percival ahí esa es su gallo eso es ese es su gallo no lo sé lo sé lo sé porque de hecho estaba como candidato a senador por el partido en aquel momento que tú me gritaste por lo de publicidad y es interesante eso bueno no me vengas para mí estoy despidiendo la entrevista muy bien si tú quieres que se quede bien y que yo me lleve esa buena impresión de ti no me toque el tema de la publicidad ni que de quitarla sino de racionarla mejor de manera equilibrada de modo que todo toquemos de que a todos le toque una parte del pastel porque nosotros dignamente hacemos un trabajo aquí dignamente hacemos un trabajo de comunicación de información y eso tiene que ser premiado si el mercado valora eso tú vas a tener anuncios privados ay dios mío los anuncios privados pero mira lo importante es lo siguiente ahí viene tú no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú vives porque todo el que tiene una empresa aquí es un héroe para mí y una heroína porque tiene todo en contra y tiene un sistema que te persigue para joderte eso es cierto tú te imaginas que lo que tú facturas en agosto el 20 de septiembre tiene que pagar el ITV pero tú cobras cuatro meses pero en qué cabeza cabe eso entonces hay que cambiar el sistema la serpiente no se le corta una pulgada de la cola se le corta una pulgada en la cabeza para salir de ella tú sabes cuál es la diferencia entre gente como tú y Bill Gates Mike Zuckerberg o Jero Mosco cualquiera tú sabes cuál es la diferencia el país donde están el sistema en el que operan porque en Estados Unidos tú tienes una idea y tú te atreves a impulsar esa idea y tienes un sistema legal que te protege si registraste tu concepto y tu idea nadie te lo puede copiar y nadie te lo puede tocar porque hay una ley de patentes de 1800 que es sagrada tiene un sistema financiero que si tu proyecto tiene mérito tiene potencial te apoya a un 3 o un 4% al año aquí un 2 o un 3 al mes tiene un sistema educativo que te proporciona los recursos humanos que tú necesitas para convertir tu idea en un negocio y tiene un sistema legal que ampara lo que tú has sembrado como proyecto ese start-up se llama exactamente ahora tú sabes que pasa aquí tú te inventas una vaina y ves la registra y es que la registra llama a un poderoso y dice mira jefa aquí yo tengo una idea y se la aprueban a él primero y te quedan todos ahí la corrupción está por todos lados el dominicano no es tonto el dominicano es brillante oye un dominicano llega a Estados Unidos sin saber nada de inglés y coge un taxi y comienza a taxiar antes del GPS cuando era el mapa y comienza a tirar para adelante el dominicano es una raza espectacular el dominicano cuando tiene una oportunidad se vuelve el mejor del mundo te cito dos ejemplos en el béisbol un muchacho pobre desnutrido de San Pedro le dieron oportunidad de donde llegaron somos la segunda potencia en béisbol del planeta y en voleibol que Marte cogió un grupo de muchachas en los barrios y la fue capacitando le trajeron entrenadores cubanos y la fueron enseñando son una potencia en el mundo compiten con Rusia con Italia las reinas del caribe que tienen programas Mariledi y Paulina mira Mariledi y Paulina Mariledi entonces que al Horford claro este país lo que necesito es oportunidades yo soy médico de formación un alumno mío es el mejor cardiólogo de la Florida y probablemente los tres mejores de todo Estados Unidos ay para que sepa es el médico que está de servicio cuando el presidente de Estados Unidos va a la ciudad de Orlando oh un muchacho de Santiago de aquí Santiago alumno mío no y además también en la cámara de representantes en el congreso allá estamos avanzando que te dice eso que el dominicano lo único que necesita es su oportunidad ahora el sistema se las niega para tener los pobres y tenerlos sobreviviendo para que dependamos de ellos y con nosotros se acabó la fiesta amigo mío esto lo vamos a interesar me va a hacer salir de aquí huyendo ya esto lo vamos a interesar me va a hacer salir huyendo yo que tenía esperanza consiga a su mujer allá afuera ahora es lo que tú me estás motivando a que yo me vaya si este país no lo interesamos y pronto es invivible e insalvable hay que meter más de dominicano de pie palabras finales de Roque Espallá para el público de alta gama y los dominicanos que están en Estados Unidos que ven el programa especial Junito que votó por ti Junito Cristo Rey que constantemente dice yo voté por Roque Espallá palabras finales para los dominicanos de aquí y de allá decirle a los dominicanos que mientras estamos sentados aquí nuestro país está padeciendo la peor invasión de nuestra historia estamos perdiendo nuestro país a pedazos y tenemos un gobierno que no sabe gobernar ni quiere aprender y que con nosotros se va a acabar la fiesta en este país vamos a limpiar esta patria de dos plagas terribles una los políticos corruptos y dos los migrantes ilegales que nos vamos a asegurar de retornarlo a su país de origen vamos a limpiar este país vamos a limpiar nuestra casa grande que es la República Dominicana gracias Roque Espallá que estar con nosotros en el día de hoy de mi parte de mi parte ya de manera seria de manera seria desde que tú saliste con el proyecto que yo te veía primero en Youtube en Spot y publicidad que me aparecían en cualquier video ahí me salía el cobrador en Vaya en el Camino del Cibao veía el cobrador y yo ahí preguntaba ¿quién este señor que estaba denunciando corrupción tan a lo claro y luego me pongo a investigar un poco y ahí es que llego a lo del cobrador tienes un buen discurso y y si lo lograras llegar llevar a la práctica y que espero en Dios que así sea porque estamos en el tiempo de la de la revolución a nivel política la gente se ha cansado de lo convencional y lo tradicional y del engaño y ya lo estamos viendo en El Salvador y lo estamos viendo en Argentina pensábamos lo mismo en Chile pero no ha sido así pero lo que te quiero decir es que estamos viendo que la gente ha despertado y y yo creo que tú formas parte de ese pensamiento que la gente andaba buscando si ciertamente tienes la voluntad de llevar a cabo ese con ese proyecto político que lo ha encarnado con 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 ahínco y con fe y con voluntad y con valentía si es así créeme que tu futuro hacia la presidencia está más cerca que lo que tú te imaginas gracias mira malos yo no voy a fallar porque si no es para hacer lo que hay que hacer para qué carajo no vamos a meter en esto todo parece imposible hasta que alguien lo hace yo no tengo ninguna duda de que un mejor país es posible y si yo como simple ciudadano lleve 6 o 7 corruptos a la cárcel ese era como presidente van 3 mil mil en los primeros 3 meses mil voy a trancar en los primeros 3 meses ay 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 ahí se van todos gracias a Roque Espallada a Percy Valpeña que ha estado con nosotros al Beauty no la no 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 no